Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Tour y Sabores. Hoy me vengo con una receta estupenda, rica, para que puedan hacer en casa y sobre todas las cosas fácil de hacer. Así que vamos a cocinar una suprema a la Suiza con una guarnición de papas y arvejas. Quedate ahí. Los ingredientes para la receta del día de hoy. Les paso a comentar qué vamos a utilizar. Pechuga de pollo, obviamente, de Frigorífico Smart. Pollos coqui, el mejor pollo, obviamente, Frigorífico Smart. Por otro lado, para lo que es la salsa que vamos a utilizar para hacer a la Suiza, manteca, leche y harina. Y por otro lado, para lo que es el empanado, huevos, rebozador y una guarnición livianita, tranqui. Acá, como más que nada lo que queremos resaltar es la suprema, vamos a utilizar de guarnición una papa previamente hervida con un salteado de arvejas. Así que, bueno, vamos a comenzar con la preparación. Por este lado, bueno, tengo huevos batidos. Ahora voy a colocar, para darle ese saborcito bien, que le queda rico a la suprema, un toque de provenzal. Obviamente, si hablamos de provenzal, hablamos de la canasta, que se hace presente también en esta receta del día de hoy. Vamos a batir un poco más los huevos. Ahora nos venimos con lo siguiente. Un poquitito de sal. Vamos a agregar acá. Un poquito de sal. Seguimos batiendo. Y me vengo con la pechuga. Pechuga de pollo. Quiero agradecer a Frigoríficos Mar, pollos coqui. Un producto que la verdad, estupendo. Miren qué frescura que tiene esta pechuga de pollo. Invito a que sigan las redes sociales de Frigorífico Mar, que van a poder encontrar muchas recetas. Y obviamente, todo lo que es la calidad de sus productos, que la verdad es un producto premium. Bueno, estamos fileteando lo que es esta pechuga. Ahora lo que vamos a hacer, un poquitito de sal de ambos lados. Y nos venimos a la preparación que teníamos. Huevos batidos. Con un poco de sal y provenzal. Solamente lo que tengo por este lado es rebozador. Si ustedes quieren utilizar pan rallado en casa, lo pueden utilizar tranquilamente. Pero a mí me gusta usar rebozador porque va a quedar totalmente crujiente y sequita la suprema, que es lo que quiero lograr en la receta, ya que vamos a aportar lo que es la salsa suiza, que es humedad. Así que bueno, yo lo que quiero resaltar en este caso, de la receta del día de hoy, es eso. Venimos por acá. Y ahora pasamos al procedimiento tradicional. Cuando vamos a hacer, en este caso, un empanado. Vamos a tratar de siempre utilizar solamente una mano para no ensuciarnos tanto. Y con esta presionar. Solamente con una pasada de rebozador. Ya estamos. Porque si no queda... Se va a sentir mucho el rebozador y no es la idea. Acá lo que queremos que se note y se aprecie lo que es el producto, esta pechuga de pollo, que la verdad que es genial. Vamos una por acá. Y ahora seguimos con la otra. ¡Vamos! También esta receta la pueden hacer la pechuga, obviamente esta es suprema. La pueden mantener después en el freezer. Las preparan y obviamente en el momento que la quieran consumir, retiran y la pueden hacer tanto frita o al horno. Yo y lo que voy... La cocción del día de hoy va a ser frita más que nada. Porque quiero que se vea también ese doradito que aporta la fritura, que va a estar genial. Bueno, dejamos por acá la otra. Y ahora pasamos a lo que es aceite. Yo por este lado ya tengo lo que es aceite. Vamos a probar si está el aceite o no caliente. Vamos a colocar un poquitito de rebozador. Si vemos que empieza a levantar ese rebozador es porque ya está apto para colocar. Y ahí podemos notar que ya está en la temperatura adecuada para colocar nuestras supremas. Así que bueno, por este lado tenemos aceite. Ahora nos venimos con la suprema para que se vaya friendo. Y vamos a pasar a hacer lo que es la salsa suiza. Vamos a hacer lo siguiente. Sartén caliente. Nos venimos con manteca. Ahí pueden notar que mientras que se va difundiendo la manteca no se tiene que quemar. Vamos a ayudar a que se vaya solviendo así. Y ahora nos vamos a venir con un poquito de harina. Después van a poder ver en el detalle, más que nada, de lo que es la receta, las cantidades. Pero siempre que vayan a hacer, en este caso, una salsa suiza, utilizar cantidades iguales. Manteca y harina. Venimos por ahí. Ya se empezó a cocinar lo que es la harina. Ahora nos venimos con la leche. Vamos a colocar leche. Y vamos a pasar a revolver. Se tiene que pensar. Ahí vieron cómo se van desarmando los grumos de harina. Que obviamente la cremosidad de la manteca y la leche queda fabulosa. Se va espesando. No utilicen nunca lo que es maicena. Siempre vayan respetando lo que es harina. Pueden utilizar harina integral. También va a quedar bien. No está mal. Pero siempre se recomienda, en este caso, harina. Bueno. Ahí se puede notar cómo ya rompimos con los grumos. Mezclando. Vamos a colocar un poquitito de sal. Y seguimos mezclando. Voy a apagar el fuego. Y voy a dejar reposar lo que es esta salsa suiza, que luego le voy a colocar queso. Mientras se sigue, mientras se está friendo, en este caso, la Suprema, vamos a ir a un corte. Y les dejo los ingredientes para esta receta fácil y que espero que ustedes puedan hacer en casa. Esta Suprema la suiza, con guarnición de papas y arveja. Bueno, seguimos con la receta. Ya teníamos nuestra salsa suiza por este lado. Ahora vamos a pasar a retirar la pechuga plaquita que va a ir al horno. Bueno, colocamos la Suprema de pechuga por este lado. Y ahora nos venimos con nuestra salsa suiza por encima. Esto va a ir a gratinar aproximadamente tres minutitos. Que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar queso provolón. Que no puede faltar, obviamente, productos paladini. Vamos a gratinar con bastante provolón. Me voy a ir al horno para seguir con la guarnición. Nos faltaría todavía la guarnición. Esto nos vamos al horno. Y ahora yo me voy a venir con lo que es la guarnición. Papas que previamente están hervidas. Lo que hice fue lo siguiente. Aguas y sal. Las serví. Que no se desarmen, que no se nos haga un puré. Para luego saltear en manteca junto con las arvejas. Así que bueno. Mientras nuestra Suprema se está gratinando. Vamos a ir a un corte. Y ya venimos con lo que es esta guarnición que es rápida express. Y la presentación del plato de hoy. Suprema a la suiza con guarnición de arvejas y papa. Quedate ahí. El colorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Poyos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro Pollo entero, trozado Y los nuevos productos Rebozados Mark Bueno, vamos a retirar lo que es nuestra Suprema a la Suiza Miren como se gratinó con esta proboleta Y ahora vamos a pasar a la guarnición Una guarnición como dijimos Se la había vendido previamente como que es una guarnición rápida de hacer Manteca Por este lado, papas previamente hervidas Y ahora nos venimos con arvejas Y obviamente si hablamos de arvejas, hablamos de legumbre celio Presente en esta receta también Un poquitito de sal La verdad es que arvejas, manteca Queda muy bien y obviamente la papa va a sumar ese sabor tan particular Ahora lo que voy a agregar va a ser lo siguiente en este caso Una pizca de orégano Para que le dé ese saborcito también que va a quedar rico Miren como se ve la cremosidad De la papa También cuando despide su almidón Y la manteca Ahora vamos al emplatado Tenemos Por acá Nuestra suprema la suiza Utilicé en este caso Pechuga de pollo De frigoríficos mar Pollos coqui Me vengo con la guarnición Que se noten esos colores Y obviamente vamos a Vamos a agregar un poquitito también De esta lechuga mantecosa Que se ve Muy linda Y tentadora para terminar este plato De Marcelo Filomeno Que pueden encontrar todos los productos Fruta y verdura En el mercado de productores De calle 27 de Febrero Y así terminamos Esta receta Espero que les haya gustado Y obviamente invito a que la puedan hacer en casa Y seguir todas las redes sociales también De nuestro programa Para poder ver esta y muchas recetas más Y compartir lo que es La pasión por la cocina Y hoy para ustedes Esta suprema a la suiza Nos vemos en otro programa más De Esta es tu cocina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!